Ya no tenemos ningún impedimento legal, afortunadamente. Fueron muchos amparos. ¿Cuántos, presidente? 93. Y no tenían razón de ser, era por una especie de sabotaje. Legal, sobre todo impulsado por este grupo que se llama Mexicanos a favor de la corrupción. Esos son los que más amparos presentaron. Tenían despachos y no querían, porque imagínense el negociazo del aeropuerto de Texcoco.